Yo como me encanta hablar y me encanta sonreír, estaba buscando opciones porque quería ayudarme un poco con eso, pero tenía miedo, el miedo que tiene mucha gente, de que ay pero es que yo veo que la moda es que le queda como una, como que tienen una caja, como un clorex, como decían, y yo empecé a investigar, investigar, lo conocí y mi médico, uno de mis médicos esteticistas que quiero mucho, el doctor Rafael de los Santos Pellegrin, me dijo, ese es el hombre, y yo, él es muy, como te digo, es muy experto, es una persona muy cuidadosa, y cuando él me lo dijo, yo dije, ok, aquí es, bienvenida mi querido doctor, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes, gracias. Doctor, cuéntenos un poquito para el que no sabe, qué es aplatanadamente un diseño de sonrisa. Bueno, el diseño de sonrisa es el arte que tenemos en los técnicos dentales, en la especialidad, de tratar de armonizar y embellecer una estructura dental, no es simplemente todo completo, como mucha gente tiene en conocimiento que va y cree que es cambiar todo, hay veces que solamente modificamos los ángulos, detallitos, para poder embellecer con una sonrisa y darle una armonía a esa persona que anda buscando un cambio realmente. Doctor, ¿cuántos tipos de diseños de sonrisa hay? Lo digo porque sé que hay dos, sobre todo, que se trabajan, ¿no?, a nivel del material que se va a usar. Hay dos materiales que son los más comunes a usar, que es lo que la gente conoce como la cerámica, que es el disilicato de litio, y la resina compuesta, que es algo que ya nosotros lo hacemos directo en el paciente. No tenemos que tomar un ejemplo, una impresión, que es una referencia para que el laboratorio pueda fabricarlas y luego nosotros las cementamos encima de la estructura del diente que tiene el paciente. Doctor, cuando yo llegué donde usted, yo le preguntaba muchas veces, doctor, ¿pero puede ser algo natural? ¿Puede ser algo mínimamente invasivo que verdaderamente se vea natural? ¿Usted está seguro que no me va a quedar como una sonrisa como fake? ¿Usted está seguro que no va a parecer que yo me puse una caja? Porque hemos visto gente muy, muy famosa que tú dices, pero bueno, tuvo que buscar el mejor médico y como que, ¿qué pasó? Pero bueno, a veces es un tema de la moda, etcétera. Y a mí me sorprendió cuando él dice que es un arte, es que para que realmente quede esa armonización natural, en verdad es un arte. En el caso del doctor Jeffers, él trabajó porque lo viví cada diente. Paola, su asistente, está aquí y sabe que aquello fue horas y horas para algo que ni mi familia se dio cuenta, literalmente. Pero yo quisiera entender algo, algo que nunca he entendido muy bien. ¿Todo el mundo puede calificar para hacerse un diseño de sonrisa? No. No todo el mundo califica, porque hay gente que puede decir, en vez de ponerme brazer, me quiero hacer un diseño de sonrisa. Por ejemplo, yo tengo mi mano derecha que trabaja conmigo, que es parte de nuestro equipo de trabajo, el doctor Raúl del Toro, que es el ortodoncista. O sea, yo tengo muchos casos con el activo ahora mismo, que están pasando el proceso de ortodoncia primero, para yo poder luego armonizarlo. Porque si la oclusión no está estable, yo no puedo colocar ningún tipo de material. Porque si el paciente tiene un ejemplo de la moldida cruzada o tiene un empiñamiento, yo tendría que hacer un desgaste agresivo para yo poder colocarle un trabajo que al final tampoco va a quedar en las condiciones ideales, porque yo estoy invadiendo un espacio biológico que tiene el diente para yo colocarle un trabajo. Y eso no es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos, claro, la estética es importante, pero yo tengo que buscar primero la función y después nosotros vamos a hablar de estética. Doctor, hay un caso que se hizo muy conocido y este es un presentador internacional que en pleno programa se le cayó la carilla. O sea, ¿cómo podemos evitar eso? ¿O qué usted presume que pudo pasar ahí, Ingrid? No, es un poco cómico porque Ingrid se ríe. Yo no sabía que Ingrid no aguantó si eso pasó. Pero puede pasar porque recuerda que, por ejemplo, mayormente cuando son trabajos indirectos, tú cementas encima de la estructura. O sea, puede que se pueda caer una carilla, se cae. O romper, sí. Se cae, el paciente la lleva y se le cementa nuevamente sin ningún tipo de problema. Por eso yo siempre le explico a los pacientes qué ventaja tiene cada material. Ok, vamos a hablar de pros y contras, de cuando se hace en cerámica, porque tu médico, cuando tú vayas, te va a decir si lo quieres hacer en cerámica o lo vas a hacer en el otro material. Resina. O va a depender del paciente la oferta que usted le va a hacer, de qué le conviene más. Lo que pasa es que nosotros tenemos una filosofía un poquito más conservadora, por ejemplo, en la clínica de nosotros, porque yo me formé en un instituto donde se basaba en lo necesario, en nada más lo que busca el paciente. Y tuve mucho tiempo trabajando de la mano con el doctor Manuel Sanave, que es mi mentor. Y con él yo pude aprender muchas cosas sobre eso. O sea, hay pacientes que, un ejemplo, un paciente joven, paciente de menos de 30 años, que se va a hacer carilla porque tiene alguna necesidad estética. Yo no le recomiendo que se haga de inmediato una cerámica, porque si yo puedo hacerle una buena resina que me va a durar 5, 6, 7, hasta 8 años, que tengo trabajo que tiene 7, 8 años estable, yo no voy a someter a un paciente joven a hacerle una carilla en disilicato donde obligatoriamente, aunque sea una preparación mínimamente invasiva, muy suave, yo tengo que prepararle el diente. O sea, tengo que hacer una preparación en su diente. Vamos entonces a aclararlo. ¿Para qué cada material es el idóneo? Los dos son idóneos, pero va a depender de tu criterio como clínico, de tu criterio profesional que tú tengas, porque el hecho de que... No te vayas. Tenemos una llamada, perdón, doctor Harold Jeffers, con nosotros. Hola. Sí, ¿cómo es el desenvolvimiento cuando hay implantes? Porque, por ejemplo, después que tú pasas un proceso de implantes, pasan los años, tú aceptas ponerse bracer, después de haber escuchado una experiencia de una persona brillante aquí en República Dominicana, no la acepté, pero ¿qué pasa? Los bracer me dañaron los implantes. ¿Cómo llego a carilla? ¿Qué era lo correcto? ¿Haberme puesto la carilla o haberme quedado con bracer? Bueno, eso depende del criterio, como digo, de cada profesional, porque, por ejemplo, los implantes no se van a mover, porque eso ya está integrado con el hueso. O sea, si mi ortodoncista va a mover algo, no va a tocar ese implante. Él va a mover las otras piezas y va a tratar de organizar lo que el paciente trae si ya tiene el implante colocado. Porque si no tiene implante, uno va a organizar el esquema oclusal y va a organizar los dientes de una manera donde podamos colocar luego un implante. O sea, no es recomendable. Cuando llegan esos casos así, a veces que son de otro doctor, que ya uno tiene que, como quien dice, organizar la planificación de lo que tú vas a hacer en el caso, ahí es diferente, porque ya él tiene una condición, que él la trajo, que no fue hecha por nosotros. Por eso yo siempre trato de que mis pacientes vayan de la mano conmigo el proceso completo en mi clínica. Con cada especialista que tenga que pasar, él va a pasar. Aunque me tarde, tal vez, como me pasa, que dure un año, para yo poder volver a ver un paciente de nuevo, porque está en ortodoncia, se le pusieron un implante, se le hizo una regeneración ósea. O sea, se hizo una endodoncia. Hay cositas que primero hay que pasar antes de llegar donde mí. Yo lo recibo, sí, porque yo le hago la evaluación. Fueron multidisciplinariamente con mi equipo de trabajo. Excelente. Correcto. Doctor, cuando fue a hacerme, en el caso mío, las carillas, otra cosa que noté y me pareció muy profesional fue que primero... Hicimos una planificación. Literalmente me hicieron una planificación. E incluso nos dimos cuenta que habían temas pendientes de mis trabajos anteriores. Por ejemplo, habían caries que se habían puesto las cerámicas hace muchísimo tiempo y que ya había que hacerle un cambio. O sea, tuvimos que hacer unas mejoras de salud bucal primero. Y eso me pareció muy ético. Sí. Porque tú sabes cómo nos quieres. No, vamos al mambo. Eso no me está doliendo. No, no, no. Espérate. Vamos a limpiar esto. Vamos a cambiar esto. Esto no está bien. Y eso me pareció muy bueno. Hay un mito que yo quiero arreglar porque... O no es un mito. Quizás no me tocó. Porque tenía mucho miedo porque había oído personas diciendo que para ponerte unas carillas o hacerte un diseño de sonrisa bonito, te iban a tener que tu diente llevarlo a un mínimo donde se iba a lastimar tanto tu diente real que lo que iba a quedar era un toconcito, literalmente. Sí, como que te lo pulen tanto que te lo pongan. Y obviamente cuando tú no tienes una situación grave, tú dices, ¿cómo yo voy a dañar mis dientes que Dios me dio por una mejoría cuando realmente la idea para mí es que se vea lo más natural posible? Es como una ayudadita. Ese diente que se me rompió cuando yo tenía 12 años. Esa... Eso mismo que es el doctor, armonizar un poco. Después de un proceso que tuve de bracers que me los puse, los invisibles hace poco. Porque los dientes se mueven. Si usted no se pone sus aparatos adecuados, se mueven. Tiene una residiva con el tiempo. Si no, si no, le pones su detenedor por un tiempo y como quiera así puede volver también. Sin embargo, doctor, yo no vi, gracias a Dios me garantizó que eso no iba a ser así y así no fue. A mí no me... mis dientes están... Lo que pasa es que antes de... o sea, los tiempos van cambiando realmente. Y por eso uno tiene siempre que tratar de actualizar sus conocimientos basándose en lo que es educación continua. Porque antes el tallado era un poco más agresivo. Ahora no. O sea, que sí en algún momento fue así. Sí, pero nunca... como dice ella, que era un toconcito. Nunca... para Carilla nunca llegó a ese nivel. Si no, era más para Corona. Ahora bien. Las preparaciones de Carilla antes eran 0.9, 0.8 milímetros. Pero ahora los muchachos que están estudiando en este tiempo, que tienen una buena escuela, saben que ya a mayor esmalte yo tengo, yo tengo mejor adhesión de la estructura del diente. Si yo voy a hacer una Carilla de silicato y yo conservo más esmalte, cuando yo voy a hacer la técnica de adhesión, yo voy a tener como pegarme mejor a ese diente. Entonces, la preparación, por eso ya reducen de 0.2, 0.3 hasta máximo un 0.5 milímetros. Eso significa que cada vez es más natural y menos invasivo. Es menos invasivo. ¿Por qué? Porque ya tú a mayor conserva esmalte, mejor yo me voy a pegar. Entonces, si yo sé que un paciente viene nuevo, ideal, que no tiene ningún tipo de trabajo antes, y viene con la estructura dental en una buena forma, yo no tengo por qué rebajar tanto. Yo simplemente voy a... Si estaba un ejemplo organizado por Raúl, que me puso los dientes donde yo lo necesito, ya ahí yo sé que el desgaste mío va a ser muy mínimo. Que fue mi caso, para no decir que casi prácticamente no hubo. Hola, al borde, hablando con el doctor Jeffers, mi amor. Yo tengo implantes. Yo fui donde el dentista y él me dijo que me podía poner el material que usted dijo, ahora no me acuerdo. ¿Perámica o...? Ajá, y no porcelana, porque ya más o menos a la edad mía no valía la pena uno gastar medio millón. Y que ese material era tan bueno como la porcelana. Además, él me dijo, estábamos conversando, él me dijo que a él no le gusta poner carilla, porque hay que tener demasiada higiene. Él prefiere ponerle, como ponerle un... Como rebajar el diente y ponerte como un caquete. Porque es más seguro y que el diente no se debilita tanto y tampoco no coge mal olor. Gracias, Nachita. Doctor, ¿qué usted tiene que decir de... cuál es su versión? Yo respeto el criterio de ese doctor, lo que él diga, pero yo tengo trabajando con carilla alrededor de ocho años, nueve años. Y mi paciente nunca tiene un problema de mal olor ni de higiene. ¿Por qué? Porque tú respetas el espacio biológico del diente que es la encía. Si yo no tengo un sobrecontorno o una invasión al tejido blando, yo no tengo por qué tener inflamación ni mal higiene. Tus carillas van a ser lo mismo que tu diente. Tú usas tu hilo dental, tú te vas a cepillar normal. Tú no vas a tener ningún tipo de problema. Ahora bien, porcelana y cerámica, la gente se confunde lo mismo. O sea, una corona, tal vez para ese doctor era más fácil hacer una corona, porque él podía garantizar un poco más su trabajo, pero yo garantizo mi trabajo en corona, en carilla, en lo que sea, porque para mí es lo mismo. Al borde, al borde. Disculpan la ignorancia, pero ¿qué es carilla? Excelente, excelente, gracias. Ok, vamos a platanar esto, porque estamos hablando con un profesional. Doctor, ¿cómo podemos platanar el término de carilla? Ustedes han oído hablar mucho de un diseño de sonrisa. Alguien que se puso una carilla, ustedes le ven esa sonrisa preciosa y muchas veces no nos gusta tanto y otras veces nos fascina. Doctor, ¿qué es una carilla? ¿Cómo lo podemos platanar? Una carilla es un material o una estructura que tú le vas a colocar a tu diente encima, parcialmente, no el diente completo, porque una corona ya abarca, lo que dice la señora que explicó en el término aplatanado, como te dice, un casquete. Exacto. Le dicen casquete porque va a abarcar el diente por completo, la carilla abarca la parte de alante del diente, o sea, la parte vestibular, que es lo que se ve de los labios, la parte de alante. Doctor, ¿por qué, perdón, termina con esta duda, ¿por qué hay tanta gente que está quedando que se ve fake, se ve, no se ve orgánico, natural? Parece como que son unos pegados. Cuando yo vi que usted trabajó conmigo diente por diente, solamente donde fue necesario, y literalmente, o sea, yo... Parece que nadie, nadie en esta cabina me dijo nada. Nadie, nadie, ahora, ¿por qué ya lo dijo? No, porque eso era lo que, es que ese es el trabajo, ese es el trabajo que yo quería. Doctor, ¿por qué hay tantas veces que vemos esos trabajos tan...? Por lo que le estaba explicando, o sea, si yo hago dientes sobrecontorneados, se van a ver que están encima de la encía, no tienen ningún tipo de anatomía, los dientes no son monocromáticos, los dientes no son blancos, lisos, tienen textura, tienen valor, o sea, un diente no tiene un mismo color completo, tiene una degradación de colores, tiene detalles, que cuando tú trabajas, ese sobre material encima de tus dientes se van a ver gruesos, se van a ver monocromáticos, no van a tener forma, o sea, va a perder todo lo que detalle, entonces no vale la pena tú hacerte algo que te vas a ver peor que como tú llegaste. O sea, que eso no tiene sentido. Va a depender de tu mente. Precisamente por ahí... Y que lo primero que tú, cuando tú llegues, discúlpame, lo primero que digan, ¿te hiciste los dientes? Ay, porque se nota mucho. Ese no es el fin de nosotros. Precisamente por el tema del color iba mi pregunta, se habla mucho cuando uno se hace un blanqueamiento, que cambia de color con el café, cuando uno toma vino. ¿La carilla puede cambiar de color o puede mancharse? Bueno, se puede manchar la de resina con el tiempo, porque es un material que va creando una porosidad y va absorbiendo tintes. Ahora bien, si tú tienes una resina, que es lo que yo le dije a Ingrid, bien elaborada, bien trabajada, bien pulida, no es que no se va a manchar, pero le va a costar, le va a costar tiempo, mancharse, perdón, y si tú vas a tus seguimientos, cada seis meses, el primer año, nosotros lo hacemos cada tres veces al año, ya cuando el paciente el segundo año lo vemos dos veces al año, y vamos puliendo, vamos limpiando y queda bien. Al borde, hola. Hola, oye, ¿cuánto aprender, Ingrid? Doctor, wow. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es su recomendación para un paciente de 50 más, o un implante o una corona de la cerámica de esto, no? ¿Qué usted les recomienda? Todo va a depender del caso clínico, porque si el diente de la estructura no está estable, tú sabes que va a fracasar, y tú poniendo un implante le va a garantizar que le va a dar una estabilidad, tú le colocas su implante, siempre y cuando tenga la condición, y tú haces su corona sobre el implante y va ahí perfectamente. ¿Existen casos de personas? Ya hablamos de que obviamente hay unos ciertos requerimientos que tiene que tener la persona en cuanto a, primero tal vez tiene que pasar por una ortodoncia para luego poder hacer diseño de sonrisa. Es muy importante que el paciente entienda que esto no es un molde, que tú llegas hoy y mañana te vas con carilla. Eso lleva a una planificación, que es lo que estamos tratando nosotros de hace tiempo de orientar y de educar al paciente. Lo más importante es un tema de educación. No es porque tú tengas el dinero para tú pagarme 10 carillas, yo te voy a hacer 10 carillas, eso no existe. O sea, eso es... ¿Qué tú necesitas? ¿Qué tú necesitas y por dónde tú tienes que pasar? Para yo poder llevarte al nivel que tú quieres llegar. Eso es ética. Al borde, hola. Escúcheme, doctor, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted ve cuando a una persona le van a poner una prótesis? En vez de ponértela como una caja, le ponen como unos brotes, donde le ponen esa pieza que queda fija, pero ellos lo que recomiendan uno... No, no te repites, Gacha, repite tu inquietud, que no se entendió. Que ya hay un método, que en vez de ponerte así una caja, un removible, ellos te ponen como unos brotes en la encía, donde ellos te ponen la dentadura. Ok, Gacha quiere saber cuáles son las formas... Antes usaban mucho nuestras abuelitas y eso, tener una caja. Cuando ya estaban mayores, tenían temas con los dientes, se le ponía una caja que se quitaba. Me acuerdo, una de mis abuelitas la tuvo. Una total, que era completa. Como decía, la caja de dientes. Una caja de dientes, literalmente. Ok, los tiempos han cambiado. ¿Una persona mayor pudiera resolver esos temas con unas carillas bien hechas? No, carilla no. Ya hay eso, prótesis sobre implante. Pero entonces hay que ver qué condición ósea tiene el paciente. Tiene hueso suficiente para colocar implante, tiene un buen reborde. O sea, hay detalles que no porque el paciente... Oh, yo quiero ponerme el implante y yo puedo. Tú tienes la condición de ponértelo. Porque a eso, ahí va el criterio clínico y el trabajo en equipo. ¿Tú me entiendes? Esos pacientes, yo tengo pacientes que no califican para poner ese implante porque no tienen suficiente hueso, no hay forma de regenerar ese hueso. Pero como los tiempos van cambiando, hay una serie de procedimientos que nosotros lo tenemos ya. Incluso tenemos varios casos ahora que están en proceso. Que se usa una prótesis que va pegada al maxilar. Que ya tiene la estructura hecha en titanio que se va a pegar en el hueso y tú puedes poner una prótesis fija. Ok, o sea que ya sí. Pero a lo que está en introducción ahora mismo, es bastante costoso, pero es una opción a un paciente que no tiene condición ósea para colocar implante y el que puede pagar la celada si la paga. Porque así... Claro, y el que no se pone su carro. Yo tengo el caso de una conocida que yo supe casi 15 años después, o sea, éramos chiquitas, que ella nació con ese problema y siempre incluso la relajábamos de que porque ella se iba de viaje y que a dentista. Nosotros pensábamos que eso era como ay, su familia iba... ¡Qué fina! Ajá. Como que qué derroche de dinero, qué necesidad. Y luego de adulta descubrimos que ella nació con una... Algo... Un defecto. Es un defecto y todo lo que ella tiene es algo puesto, pero es una cosa como que nada más lo hacía en aquel entonces. Claro. Se hacía un solo doctor en el mundo, era un caso casi de prueba y luego de eso descubrí y ahí me di cuenta que hay muchas condiciones, vamos a decir, que uno desconoce de los dientes. Para mí yo veo dientes y punto. Son blancos, son derechos y funcionan. Hay caries y ahí se queda todo. Entonces yo quería saber, en el caso de las carillas y el diseño de sonrisa, si ya una persona tiene un trabajo de ortodoncia previamente hecho y sus dientes podrían calificar al menos en el nivel de estructura, ¿existe una otra condición que pueda tener la persona que diga no, no te recomendamos el diseño de sonrisa? Como que algo en tu encía. La encía, si la encía no, si no hay salud, es ingival, no hay trabajo porque es como que yo te regalo el cuadro de la Mona Lisa, sin un marco. Es la Mona Lisa y tú sabes que es un cuadro precioso, pero si yo no tengo una, lo que rodea ese arte, no tiene, no va a valer nada. Entonces yo tengo que tener salud ingival ante todo, eso es lo básico, si no hay salud o ingival yo no puedo hacer nada porque la misma inflamación y el sangrado que tiene ese paciente, nada que yo haga y se va a ni siquiera a derir. Pues yo quise traer al doctor Harold Jeffers porque realmente para yo hacerme mi diseño de sonrisa muy, muy orgánico en los dientes que lo necesité, no en la boca entera, como yo también creía, yo llegué muerta de miedo pero yo había investigado muchísimo y yo, cuando ese médico mío es santo peler y me dice el hombre, yo dije ok, si él dice que es el hombre y bueno, para colmo, el área donde tenía la clínica, cerca del colegio de mis hijos, una clínica que desde que tú llegas tú crees que tú estás llegando a un spa porque todo influye señores, todo influye, el equipo que tiene, el equipo que los rodea es un trabajo en equipo pero a mí me sorprendió positivamente que sí señores, uno se puede hacer su diseño de sonrisa o ponerse sus carillas y que sí hay personas que lo hacen de manera orgánica, natural, cuidando la salud de tus dientaduras, a mí no me limaron mis dientes prácticamente nada, mis dientes están intactos, lo que hizo fue como, yo diría que fue como pulirlo y duró horas, dientito por dientito trabajándolo y de verdad doctor, gracias. Realmente, tú sabes que estamos a la orden, o sea, lo tuyo fue algo más de remover cositas que habían, que ella tenía trabajo anterior, pero sus dientes están totalmente molestados. Yo tenía ese diente, yo me lo había partido. No, no fue algo del otro mundo, fue algo, y el paciente también cabe destacar, que es quien elige su tono, porque hay veces que hay un paciente que tiene los dientes blancos y el paciente también tiene su palabra de tomar su color como quiera. Uno lo orienta en lo que uno puede, porque es así. Definitivamente, pero se puede tener una sonrisa bonita, natural, orgánica, pero con mucha ética. Doctor, ¿cómo podemos seguirlos tanto a usted como a la clínica que está preciosa? Mis redes sociales son Dr. Harold Jeffers en Instagram y nuestra clínica se llama Odontologic. Estamos ubicados en la calle Francisco Lavandier, número 11, en el Ensanche Paraíso. Justo frente al Club Paraíso. Exactamente, junto a la puerta de entrada del Club Paraíso. Y ahí él tiene el equipo completo de la ortodoncia, la encía, periodoncia, implante, todo. Doctor, muchísimas gracias. Quería presentarlo porque realmente encontrarme con usted fue algo que me inspiró mucha confianza. Pronto me voy a hacer unas fotitos porque ya que lo dije, así ustedes van a ver realmente. Yo estoy en shock, yo lo sabía. El doctor me decía a ti y me dijo yo doctor, un éxito. O sea, tuve yo que decirlo y ahí me dieron, ah, pero qué bien. Ahí la gente empezó a mirar y dije, pero ¿y cuándo fue eso? No, porque señores, fue una cosa indolora, un proceso, se tomaron su tiempo, me sanearon, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Gracias doctor y gracias Paola. Gracias a ustedes por la invitación y estamos a la hora. Claro que sí, nosotros nos vamos a la post y volvemos con una de nuestras terapeutas favoritas, Altagracia Valdez.